que también va a dejar la víbora chillando. Migrantes poblanos exigen renuncia de la funcionaria, de una funcionaria del gobierno de Miguel Barbosa. Son denuncias contra la directora del Instituto Poblano de Atención al Migrante, Ixel Romero Morales, que se han dado en los últimos meses. Dos son las líneas de las quejas, maltrato y acoso laboral y descontento de los grupos migrantes organizados sobre todo en Los Ángeles y en Nueva York. Y para hablar precisamente de esta situación, quiero de entrada decirle a Ixel Romero Morales, directora del Instituto Poblano de Atención al Migrante, que en este espacio vamos a presentar las denuncias y que si ella quiere aclarar, quiere refutar, quiere hablar sin censura. Este espacio también está para que se comunique con nosotros, como se han comunicado Armando Vidal y Norberta Díaz, el primero desde Los Ángeles, la segunda desde Nueva York, a quienes les agradezco vía Skype y vía telefónica que nos acompañen sin censura. Norberta, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues aquí, mire, nos va muy bien y pues aquí estamos para hacer una denuncia contra esta señora. Gracias por abrirnos el espacio para poder hablar acerca de este tema tan candente. Claro que sí, Norberta. Por eso se llama Sin Censura el programa en donde todos cabemos. Armando Vidal, buenas tardes. Sí, buenas tardes desde aquí, desde Los Ángeles. Muchas gracias por el espacio. A ver, ¿por dónde empezamos, Norberta Armando? Primero las damos. Sí, sí, mire, pues empezamos que desde que esta señora llegó, llegó con una falta de respeto y un despotismo hacia nosotros, los consejeros de Mi Casa es Puebla, los que estamos desde el primer día que se abrieron esas oficinas, esas casas, un sueño hecho realidad para nosotros, para ayuda a nuestros paisanos, indocumentados para nuestros paisanos poblanos especialmente, esa señora vino con una grosería, con un altanerismo, y diciéndonos que nos teníamos que ganar la silla donde estamos sentados, la silla que estábamos, que estamos ocupando. Nosotros esa silla no la hemos ganado hace muchos años, porque quiero comentarle una cosa, el cargo que nosotros tenemos es honorario, nosotros no recibimos cinco centavos, por estar ahí velando por los intereses de nuestros hermanos poblanos, y por las señoras, es demasiado prepotente, grosera, hay muchas denuncias de los empleados, me han llamado de Puebla, me llamaron de Los Ángeles también, que tenemos que hacer algo y creo que sí debemos hacerlo. ¿Y está documentado esto, Norberta? ¿Está documentado? Este, sí. De hecho, la primer denuncia fue uno de los empleados de ella, que ella metió a trabajar, y es que es muy obvio, simplemente nos damos cuenta en sus videolights de la señora, son a veces las 10 de la noche, y lo dice con mucha candidez, que son las 10 de la noche y todavía están trabajando, y creemos de que no está bien, porque todas las personas que trabajamos tenemos derecho a trabajar horas laborales, donde tenemos que estar conscientes del horario, y los hace trabajar hasta muy tarde esta señora, y no lo vemos justo. A ver, Armando Vidal, Norberta habla de dos cosas diferentes, una situación laboral, otra situación de trato hacia el migrante. ¿Cómo está la situación en mi casa, es Puebla desde Los Ángeles? ¿Más o menos es la misma visión? Sí, claro que sí, miren, cuando empezó la pandemia, yo mandé una solicitud que me abrieran mi casa es Puebla para empezar a dar despensas de comida, en mi casa es Puebla, y dada la necesidad y el momento que se vivía en Los Ángeles, con lo de la pandemia del COVID, lo cual fue denegado por ella, rotundamente, no nos quiso prestar mi casa es Puebla, y quiero mencionar y rescatar que gracias a la unión de los poblanos y mi casa es Puebla, se han podido repartir más de 3.000 despensas a familias de poblanos y no poblanos en mi casa es Puebla. Eso gracias a que después de que llegó la directora, pues ella sí entendió la problemática del asunto, pero si hubiera sido por ella, pues no se hubiera logrado hacer lo que se sigue haciendo hasta el momento, que se siguen entregando despensas de comida a la gente más necesitada, y especialmente a los poblanos. También la primera vez que la conocí, llegó directamente a la yugular, me puso dos licenciados de ella, diciendo que yo estaba adquiriendo fotografías y videos que yo compartía nada más para promover el programa de Juntos Otra Vez, argumentando de que yo estaba robando imágenes que no eran permitidas, y me empezaron a intimidar los dos licenciados que me puso, dice, hablen con él y díganle qué es lo que está haciendo mal. Entonces, eso fue de entrada así directamente a la yugular, lo cual yo le respondí diciéndole que no levantara falsos y que sus leyes no aplicaban aquí en los Estados Unidos, y que mis leyes se aplicaban. Entonces, desde ahí han habido muchas cosas y también me han hablado de Puebla, lo mismo, lo mismo de que hasta cobra piso por darles el trabajo a sus empleados. Entonces, ¿pero dónde están las denuncias? ¿Han presentado alguna queja contra esta funcionaria? ¿A qué nivel? ¿Al gobernador? Mira, para serte sincero, yo sí sé que hay quejas ya en el escritorio de alguien dentro del IPAM, que no le hayan dado seguimiento, que no le quieran dar importancia a las quejas, bueno, ya es muy diferente. Por eso, esto viene de aquí de nosotros, iniciativa de nosotros, los poblanos, los líderes. Aquí nadie nos está apoyando, esto no es políticamente, esto es que ya estamos hartos del trato, de maltrato y de las palabras a veces antisonantes de la manera que ella se refiere a nosotros. Entonces, eso no es permitido. Que venga aquí a nuestra propia casa a insultarnos y a levantar los falsos testimonios, eso ya es intolerable. Por eso nosotros levantamos la voz diciéndoles que ya basta y que pongan a alguien que se encargue de este asunto y realmente sí queremos que la remuevan de su puesto. A ver, Norberta, leo una carta aquí que va dirigida con copia al... que va dirigida al presidente, al gobernador y también con copia al secretario de Gobernación del Estado de Puebla señalando estas denuncias y estas inconformidades en torno a la ciudadana María Isel Romero Morales que ocupa el puesto de directora general del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante piden que se destituya inmediatamente de su puesto a la funcionaria dado que ha demostrado de manera sobrada su incapacidad para darnos asistencia a la comunidad migrante de los Estados Unidos. Lo anterior lo describimos y obviamente en los siguientes párrafos. ¿Qué respuesta ha habido del gobierno de Miguel Barbosa ante esto Norberta? No, absolutamente ninguna no nos han contestado ni el secretario de Gobernación de hecho vamos a tomar cartas en el asunto y creo que una comitiva de nosotros nos estaremos poniendo de acuerdo para poder ir hasta allá personalmente y están invitados ustedes para que estén ahí presentes para ver si también ellos nos van a recibir o nos van a ignorar. Creemos que estamos en un país donde no hay esclavitud creemos que estamos en un país donde hay derechos laborales y la señora no cumple los requisitos para estar ahí para empezar tenemos que ser muy amables con las personas dado la situación que son personas indocumentadas y que necesitan la ayuda tanto de nuestro gobierno como de la persona que está desempeñando del lugar como directora de las casas pueblas y principalmente del instituto poblano entonces apelamos a eso a que tenga sensibilidad el gobernador y el secretario de gobernación y nos ponga una persona realmente competente porque esto no lo vamos a tolerar resulta una advertencia eso de que no lo van a tolerar así es no vamos a tolerar si no recibimos respuestas en esta semana estaremos siguiendo para Puebla posiblemente la semana siguiente Armando Vidal con qué cerramos ante ante esta situación qué más tiene que saber la gente que nos ve y nos escucha pues nada más que sí estamos estamos muy este estamos muy molestos con con la persona que la puso en esa posición a ella porque no tiene ni idea lo que es el tema migrante ha hecho cosas que en vez de realmente ayudar al migrante parecen burla una burla como que pone un video donde está entregando despensas de comida invita a la gente y solo tiene 10 despensas de comida en su mesa entonces eso es intolerable la necesidad sí existe aquí y creo en México y todo el mundo por lo que estamos pasando entonces ese tipo de 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 incisibilidad hacia la gente hacia el poblano pues no no está para tolerarse como les digo esta es iniciativa de todos los poblanos aquí de Los Ángeles California que nos sentamos y tomamos la decisión de denunciar este tipo de hechos en contra de nosotros aquí en Los Ángeles y creo que también bueno lo que estoy escuchando también los amigos de Nueva York de de Pasaya allá en New Jersey Chicago y todos los que han tratado con ella también los hermanos de Las Vegas también los hermanos de Las Vegas tienen quejas, que también parece que ya la están haciendo llegar al escritorio de allá del IPAM en Puebla, y pues esperamos respuesta de los que estén encargados de este caso. Pues yo les quiero agradecer, Norberta Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Poblanas en Nueva York, también miembro de Mi Casa es Puebla en aquella ciudad, le quiero agradecer a Armando Vidal por este enlace, ¿me confirmas si la organización es Tecuanes, Los Ángeles y United Across Borders Foundation, así como de Mi Casa es Puebla en Los Ángeles. Armando, si cometí un error a la hora de pronunciarlo te ofrezco una disculpa, pero pues estamos a la orden, sin censura, siempre al pendiente de las denuncias, de las quejas de los paisanos desde Estados Unidos, y en este caso, pues ojalá que el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, tome cartas en el asunto para indagar, investigar, y tomar cualquier acción que crea correspondiente, pero por lo menos que les dé la atención que ustedes se merecen. Por lo pronto, les mando un abrazo, Norberta, Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias a ustedes por dejarnos expresar esta denuncia. Gracias, saludos a todos los migrantes poblanos y a todos los migrantes de diferentes estados, aquí demostrando una vez más que estamos comprometidos con la causa.